Pese a los recientes rumores que han surgido sobre una supuesta separación entre la actriz Paulina Goto y el también actor, Horacio Pancheri, han callado a todos los medios cuando el mismo Horacio le escribe mensajes en las fotografías de su cuenta de Instagram a su novia. Los actores se han convertido en una de las parejas favoritas y admiradas en redes sociales, ya que no dudan en comentarse en cada fotografía que comparten ambos en sus redes sociales. Así como las recientes fotografías que ha dejado con la boca abierta a sus seguidores, cuando la guapa Paulina sorprendió al publicar tres fotografías en su cuenta de Instagram. En las fotografías se observa a la actriz mexicana en topless disfrutando de un momento de relajación en la bañera y cubriéndola solamente la espuma de la tina. Inmediatamente generó comentarios positivos de sus seguidores por su esbelta figura, las cuales tienen más de 100.000 me gusta. En una de sus fotografías, su novio el actor Horacio Pancheri al parecer fue el encargado de tomar las imágenes cuando le comentó. ¡Qué buen fotógrafo no! Jaeger es mi mejor modelo. Sus sensuales fotos ha conquistado a sus seguidores en las redes sociales donde halagaban a la actriz. Horacio Pancheri calla los rumores de una separación. Es muy común que cuando dos personas están más enamoradas que nunca en el medio del espectáculo, surjan rumores a sus alrededor como supuestas infidelidades o una supuesta separación. Tal es el caso de los jóvenes actores Paulina Goto y Horacio Pancheri, una de las parejas de tórtolos más queridas y admiradas de la farándula. En varias ocasiones se ha dicho que por X o Y motivo, decidieron ponerle punto final a su bella relación. En marzo pasado a través de sus redes sociales, el apuesto actor comentó en un post donde está besándose con la bella Paulina Goto. Para los que nos quieren ver separados. Les mandamos bendiciones, estamos mejor que nunca.